Si lo tuyo es el gaming y las consolas te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. En la fiebre por los videojuegos. A una nueva edición, emisión, entrega de Sin Nombre en algún lado de la galaxia y de esta pantalla. Alejandro Marcano Santelli y por acá también Neomar Hernández. ¿Cómo estás, Alejandro Marcano? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, muy bien. No pudimos grabar hoy con los lunes. Grabo con la tarde con Daniel, pero bueno, tenía algunas ocupaciones que no pudo eludir. Y bueno, Neomar fue como mi vaco. Ah, o sea, yo soy plato de segunda mesa ahora. Sí, porque tú eres martes. Ay, tú dices, y tú de paso dices, sí, plato de segunda mesa. Sí, sí. Ah, que te voy a decir que no. Es decir, te digo, oye, ¿quieres que? Tú también estudiaste tu posibilidad y te voy a decir. Claro. Ahora, además, ¿este programa está saliendo cuándo, Alejandro? ¿Está saliendo el martes o el miércoles? ¿Está saliendo el martes? Ah, está saliendo. Si tú tienes tus planes, lo podemos mañana. No, no, no. Entonces, bueno, saludos a todos. Estamos en esta edición adelantada de Sin Nombre, porque estamos saliendo hoy martes 18 de mayo. Bueno. A veces salimos retrasados los jueves. ¿Por qué no salir adelantados un día? También es así. Es perfectamente válido. Bueno, Alejandro, ¿qué me cuentas de nuevo? Cuéntame algo que me alegra el día, para yo ser feo. Bueno, a alegrarte el día, te puedo echar un cuento de lo que me pasó el fin del SAC, me vacuné finalmente la primera dosis, pues ninguno me paró, sí, Pfizer, y a las 24 horas me ha pegado, pero terrible, con los mismos síntomas de cuando tuvimos el COVID, y bueno, mi esposa me dijo que yo soy un dramático, que soy, etcétera, porque yo pensé que esa noche me iba a morir, desde viernes para el sábado, no dormí casi nada, entonces yo le decía, Diosito, pero si me vas a llevar, porque el dolor... Pero cuáles eran los síntomas, pero cuáles eran los síntomas? El síntoma es ese frío, como si te inyectaran, como lo describe mi esposa, como si te inyectaran hielo en terrenos sanguíneos, que es un frío, que no es escalofrío, ¿sabes? Y a mí el pecho, como si te estriparan el pecho y el tórax, entonces que ni siquiera puedes como respirar bien, ¿no? Entonces, pero yo decía, tú sabes que yo tengo mis temas con la muerte, entonces yo decía, bueno, que yo pienso que cuando tú te vas a morir, oye, arriba te van a decir, tú tienes tu ángel que te va a acompañar a pasar el túnel, yo creo todo ese tipo de cosas, pero yo pasé todas las noches en vela diciendo, pero si me voy, dímelo, si necesito saber. Estaba esperando una señal, estaba esperando una señal. No, que me lo dijera, ninguna señal. En eso quiero que sea totalmente claro. Entonces que te lo dijera, que llegara y te dijera... Claro, mira, te mando... Oye, es un tema verídico, Alejandro, ese es un tema verídico, yo he visto, y pasó con mi abuela también, caso que es el que siempre refiero, pero ya yo lo he visto en varios cuentos, cuando te toca la hora, no es que te vienen a dar una señal, te vienen, o sea, yo no sé si es a ayudar en el portal, en el paso, no sé, pero sí hay en la persona que está haciendo ese paso una especie de transición que los que estamos de este lado no vemos, porque ellos dicen, mira, yo incluso mi abuela dijo, yo me muero hoy, lo dijo, y se murió a las cuatro horas. Se murió a las cuatro horas. Y eso a ti te cambió, y te cambió para bien. Porque, claro, porque antes para mí eran cuentos, de por ejemplo, de que gente que estaba en ese proceso, venía un familiar, o veían a familiares fallecidos, y decían, no, es que hoy me toca a mí, o me está llevando, o no sé qué, y bueno, cuando yo lo vi, o sea, cuando a mí me pasó, frente a estos ojos, yo dije, no, entonces, es una cosa que se repite. Si se repite, no puede ser casualidad, es que hay algo de allí, hay algo allí, hay algo allí, y bueno, ese es otro tema. Viene para el sábado, estaba como todo buena, esperando que me dijeran. Tú estabas esperando que, imagínate. Y no me lo dijeron, así que no me tocaba. Porque sucede, yo creo que lo que sucede con la vacuna, claro, es que la vacuna, la vacuna, si no es que está compuesta por pequeñas dosis del propio, de la propia carga viral, es pura carga viral. Simplemente, entiendo que para que tu sistema inmune genere los anticuerpos, y hasta un punto en el que seas inmune completamente al contagio, ¿no? Eso es lo que yo... Por eso es que a la gente le dan síntomas parecidos o suaves de un COVID suave, cuando le hacen la vacuna, hay gente que no le da nada, hay gente que psicológicamente se espera. Nosotros pasamos todo el... Lo que pasa es que mi hijo fue pequeño, Nicolás tenía el prong con la novia de sábado, entonces mi esposa decidió, nosotros estábamos esperando hacerlo juntos. Vamos a hacerlo el jueves, por si la mosca nos da algún síntoma, para que no pierda su fiesta de... Además, ¿qué costó dinero? Pues la entrada, dinero, la rosa, dinero, todo era... Sabes que aquí todo es un gasto, ¿no? Y bueno, yo nada, yo preocupado era que no le diera a mi esposa, y pasa, y resulta que las primeras 24 horas a mí no me dio absolutamente nada, solo el pinchazo que al rato como que te queda doliendo, pero no, en la noche tenía, por cierto, una visita en casa, Darly se debe estar riendo, además habíamos comido, estábamos tomando unos tragos, le estábamos pasando bien, oyendo los cuentos, y empezó un escalofrío, tuve que botarle la casa, es decir, porque yo empecé con el escalofrío, yo, oh, oh, aquí está esto, es mal, entonces empecé como a faltarme el aire, yo, oh, oh, entonces claro, por eso fue que empecé como a angustiarme, y dice, aquí la cosa no está bien, pero además que tú sabes que yo soy muy miedosito, ¿no? Entonces, los síntomas me llevaron a ese extremo dramático, mi esposa me dijo, es el dramatismo. Mira, Alejandro, una, cambiando el tema, ¿en cuánto está el galón de gasolina promedio allá en la Florida ahorita, bueno, en Miami, donde tú estás, en el Doral? Mira, lo que pasa es que subió, subió el tema, no solo por política, subió por el ataque, el ciberataque al oleoducto, que distribuía, aunque no afectaba el sur de la Florida como tal, porque la distribución aquí en la Florida es diferente, al resto de la costa este de Estados Unidos, por supuesto, afectó en algo, y no llega, estaba llegando los tres dólares, prácticamente, en algunas estaciones, 2.95, 2.88, pero está cerca de los tres dólares, de dos y pico, prácticamente dos dólares, uno no veintipico que estamos pagando, es decir, no ha aumentado en estos 100 días de Biden, aunque la gente no, en el canal me dijeron, mira, no politices el tema, cuando fui a hacer encuestas, pero bueno, cuando tú le pones el micrófono a la gente, la mayoría de la gente dice, este es el nuevo gobierno que tenemos. Y volvemos al, ese es el galón, que volvemos al tema de las medidas, creo que una vez lo discutimos, de la, del sistema. Son como unos puntos y pico, ¿no? No, vale, son tres litros y pico, son tres litros y pico, tres litros y pico. Creo que tres sesenta o tres ochenta, creo que tres sesenta. Sí, 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 eso lo discutimos en una oportunidad. Entonces, estamos hablando de que el litro está por debajo del dólar, está como en cero setenta, cero sesenta. ¿Cuánto estás pagando tú? Bueno, la gasolina aquí está en cero cincuenta, el litro, está casi igual. Y ojo, ojo, para los que no creen que esto es un tema menor, la gasolina que está disponible en Venezuela, tanto la que venden subsidiada, que cada vez es más difícil de alcanzar, como la que venden en las llamadas bombas a precio internacional, que es la que cobran cero cincuenta un litro, este, es la misma gasolina, no varía en nada. En Estados Unidos estamos hablando de que hay tres o cuatro tipos de gasolina todavía, la super, la no sé qué. Hay gasolina hasta de noventa y ocho octanos, creo, en Estados Unidos, ¿no? Noventa y siete, noventa y ocho octanos, que es la gasolina, digamos, para vehículos súper más modernos, que es la gasolina con mayor octanaje y para motores más, digamos, más robustos, ¿no? Yo como a todos le pongo ochenta y siete, yo no me pongo la más baja. Tú le pones la más baja, ochenta y siete. Bueno, se dice, se dice que el combustible venezolano, o sea, el que venezolano no es, porque yo no sé si será producido acá en lo que queda en las refinerías, eso sigue trayéndose algún tipo de combustible de Irán, ¿no? Que es el que más se popularizó acá durante la época de la pandemia, el año pasado y lo que va de año. Es un combustible que no llega ni a ochenta y cinco octanos, o sea, que hay gente que te dice ochenta y uno. Yo no sé con precisión, nadie sabe con precisión, porque bueno, habría que ver. Lo que sí saben son los dueños de vehículos, que saben cómo burbujea, cómo... No, bueno, el año pasado mi novia compró un carro, después he hecho un cuento rápido, mi novia compró un carro, que era un carro dos mil uno, este carro japonés, estaba más o menos bueno, y el carro desde el principio, bueno, un leve pistoneo, un leve pistoneo, leve pistoneo, o sea, cuando lo acelerabas, pistoneaba, me llegó un punto, y bueno, vamos a destapar una parte del motor a ver qué es lo que pasa. Le iban a hacer un trabajo y el tipo me dice, este motor está destrozado. Tuvimos que mandar a hacer el motor completo, el carro. Estoy hablando, esos son varios cientos de dólares. La gente que sabe de carro, sabe lo que vale hacer, un motor completo, completo. El carro hubo que sacarle todo, pistones, anillos, concha, todo, todo lo que lleva el motor, este, cuando lo hace, pues, rectificarlo. El carro estaba empatucado, literalmente, por dentro del motor, y eso se debe muchísimo. Ya en las últimas, el carro se quedaba en la subida, Alejandro, no tenía fuerza, porque la gasolina terminó de destrozar, me imagino que ese motor estaba maltratado, pero lo terminó de destrozar en menos de un año. Ese carro le tuvimos que mandar a hacer el motor en menos de un año. El caso es, el caso es, que es la misma gasolina, la que venden en las dos. ¿Y por qué traje este tema? Porque ya en las últimas tres semanas, un mes, ya no hay gasolina de esta, prácticamente no hay gasolina de la subsidiada. Y no es por escasez, fíjate, Alejandro, porque hace como un año, cuando comenzó, no un año, como seis meses o ocho meses, cuando se puso fuerte el tema de la escasez en la gasolina en Venezuela, era porque efectivamente o los buques no podían entrar, se retrasaban por el tema de las sanciones y todo el vueltón que tenían que dar, eludir, todo lo demás desde Irán, y o las cadenas de suministro aquí, bueno, no daban porque era demasiada la demanda y lo que se traía no alcanzaba, y eso se agotaba así. Yo estoy casi que seguro, porque es lo que he estado viendo, que lo que está presentándose ahorita en Venezuela no tiene que ver con escasez, sino que ya el tema de gasolina subsidiada se cortó. ¿Y por qué se cortó? Porque estaba muy fácil echar gasolina subsidiada en Venezuela. Te metías en una cola y realmente, claro, no es fácil o no es normal para una persona, por lo menos en los Estados Unidos, hacer una cola de dos horas para echar gasolina, no la hace. Tú te metes y en 10 minutos. Eso no es normal. No es normal, pero en Venezuela tú decías, dos horas, está papayita, una hora y media, está papayita. Yo llegué a echar gasolina en una hora, aquí en bombas de esas, ¿no? Ojo, yo no tengo, porque eso tiene que poner la huella, yo no me inscribí en ese sistema porque yo no me inscribo en nada que tenga el chavismo, pero mi mamá, que tampoco se inscribió, pero que es pensionada, porque trabajó toda su vida, trabajó 45, 50 años de su vida, está en el Seguro Social, y cuando tú estás en el Seguro Social, te meten en el sistema si tú no quieras. Entonces mi mamá tiene la fulana huellita esa del carajo que tú pones la huella y te asignan un cupo mensual. Bueno, yo echaba gasolina a veces con mi mamá cuando yo veía que la cosa estaba suave. Si no, yo como no me meto en esa vaina, no me meto en ese sistema, yo echaba en dólares, pues, o al cambio en bolívares. ¿Qué sucede? Que se tranca el serrucho y es por una cosa que es interesantísima, Alejandro, porque las bombas se las habían dado a militares y a los colectivos, y sobre todo un colectivo nuevo, una grupa de colectivos que hizo el régimen desde hace un tiempito para acá, que le llaman CUPAS, algo así como brigadas de cuadrantes de paz, o no sé qué es lo que traduce eso, colectivos, CUPAS. Bueno, el fin de semana pasado, o creo que a mitad de semana pasada, estos colectivos se entraron a tiros, por cierto, Alejandro, en la bomba que está en la subida de la Florida cuando uno va para Globovisión, ¿sabes? Hay una bomba de gasolina abajo en la Florida, cuando tú comienzas a subir hacia la Alta Florida. Esa bomba, esa bomba estaba, el control entiendo que era mixto, entre colectivos y guardias, porque hay unas bombas que las tienen solo guardias, otros que las tienen solo colectivos, y hay una donde están los dos. Bueno, se entraron a tiros, o no se entraron a tiros, pero un guardia le echa un tiro al aire porque el tipo estaba alzado de un colectivo, le dijo, epa, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo soy el que tiene aquí la autoridad, no sé qué, tú podrás ser muy malandro. El tipo echa un tiro al aire, y se presentó un forcejeo. Entiendo que se dijo que le iban a quitar a los colectivos toda la presencia que tenían en bombas de gasolina. Bueno, eso ha llevado, para hacerte el cuento corto, que me estoy distrayendo, a que... No, no, pero me estoy enterando, yo no lo sabía. No, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Están limitando el número de vehículos a los que les echan gasolina en esas bombas subsidiadas diariamente, están haciendo operación morrocoy para que la gente se ostine, porque te cuento desde ya que las colas en las bombas son, no cuatro horas, no cinco horas. Tienes que quedarte desde las dos de la mañana del día anterior para echar gasolina a las doce del mediodía o a las cuatro de la tarde del día siguiente. O sea, estamos hablando de una o un día. Una operación cansancio con la gente. Es para que la gente se ostine y se vaya a las bombas que tienen la gasolina a precio internacional o incurran en lo que ya parece, y aquí es donde vengo con la novedad, que descubrí desde la semana pasada, que yo no he caído en eso, yo no he caído y creo que no pienso caer porque no me gusta y me parece una aberración. De darle, tú te llegas directamente o a entenderte con el colectivo, entenderte con el Guardia Nacional y te cobran cinco dólares por pasarte. No haces la cola. Bueno, haces una cola paralela de diez carros. Te paran al lado y en todas las bombas hay coleados que llaman. Entonces, en todas las bombas ya parece que el régimen ha dejado colar la modalidad de dejar que quienes manejan esas bombas cobren abiertamente vacuna para dejarte colear sin hacer la cola de los tres de los del del día completo, pues, o de las doce horas en cola. Esa es y ahí es donde yo voy con él, con la inteligencia del chavismo, que no son pendejos, Maduro no es pendejo en absoluto. Y sus acólitos. ¿Tú crees que esos militares que se están llenando, que se pueden meter hasta mil dólares diarios cobrando vacunas en una bomba de gasolina, van a tumbar régimen? ¿Tú crees que esos colectivos se le van a voltear a Maduro cuando tienen un negocio con los cupos de la gasolina en las bombas? No lo van a tumbar. Entonces, el chavismo desde arriba entiende que eso es un nicho de negocio y se los deja que cuele. Y ya nadie puede hacer nada. O sea, la gasolina subsidiada esa desapareció. Porque ¿quién se va a calar? Bueno, hay gente que lo hace por necesidad. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para meter, ni tengo energía física para meterme. Pues yo tengo que trabajar en las mañanas, grabar este tipo de programas. Tengo que escribir mis artículos para España. Tengo que trabajar. Tengo que moverme, por ejemplo, tengo una crisis con el agua. Tengo que estar buscando agua, no sé qué. Yo no tengo tiempo de perder doce horas. Me estoy en una bomba de gasolina. A ver si llega la gandola o si ellos se les ocurre dejarme, porque no es seguro, tú te metes ahí y además están marcando las colas 100 carros diarios. Que antes eso no. Una bomba echaba 300 carros al día, estaban todo el día. Y ahora a las doce del día cerrada la bomba, porque ya no van a trabajar más. Entonces tú no ves a los tipos echándose aire y hay gasolina en la bomba. No, la dejan para el día siguiente y el que no entró, no entró. Tiene que cuadrarse con los dolaritos por abajo. Entonces esa es la historia de la gasolina ahorita en Venezuela, Marcano. Es decir, que no hay, no había y no habrá, sino para lo que le mojen la mano, porque ya no son 20 dólares semanales con lo que gastas tú, sino que a ti te costaría para poner gasolina, porque no tienes tiempo de perder, te costaría el doble. No, 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 me entendiste mal. Me saldría menos. Si yo soborno, me salen menos porque yo le doy 10 o 5 al que me deja acoliarme. Claro, y me meto en esa y me llenan el tanque full con la huella esa del coño y entonces porque yo, que no es la mía, yo tengo que llevar a mi mamá. Pero tú tienes el privilegio de que tienes la huella de tu mamá, pero la mayoría. Si no tienes huella, no haces nada en una bomba de esas, porque no tienes que tener huella. Tienes que tener huella, si no, no te dejan, porque son bombas subsidiadas, pero ves ya ellos no, es subsidiada adentro, pero para tú entrar al subsidio tienes que pagar, o sea, ves como todo genera un negocio. Fíjate, cuando lo que cuesta entender esa normalidad de Venezuela, que ya tú la relatas, porque la vive, pero es que eso no es nada, ahí no hay nada normal. Es decir, no, me cuesta, de verdad que... Todo está pasando, por lo menos a mí me pasó el fin de semana pasado, que yo no me metí en esa cola, no iba, no me sabía este cuento del soborno, no soy proclive a caer en ese tipo de situaciones, y fui a hacer cola en la típica, en la Texaco, las Mercedes, que puedes pagar en dólares, en Bolívar, claro, pero es a precio de 0.50 el litro. Y para echar gasolina en esa bomba, Marcano, me eché una hora de cola, y es una bomba a precio internacional, donde me gasté más de 20 dólares, es un tanque de gasolina, este, o sea que no, 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 ni siquiera en las bombas que son en dólares, la cosa está papallita, también se están dando las colas, porque hay operación... ¿Cuántos litros tiene tu carro? Yo tengo uno que come más o menos, que tiene, agarra 60, 60 y pico agarra. Ah, pero tú no le pones completo, sino que tú esperas tener la mitad... Oye, trato de llenarlo. No, sí, pero cuando está bajando, le voy poniendo de 40 en 40, le pongo 40, 45, así voy. Sí, sí, porque 20 dólares no llenas aquí un tanque, aquí es un cuarto de tanque, se depende del carro, ¿no? No, pero es que tú tienes una camioneta, tú tienes una camioneta. Pero es una siena, sí, la lleno con 40 dólares. Pero es que esa camioneta agarra en 100 litros, creo. Ah, no sé, porque yo el carro no... Marcano, lo que sabe, póngalo en dry y parking, más nada, y dale al volante. El aire acondicionado, le tengo que dar tres veces para que estén on y que tiene bastante. Sobre todo con estos calores que está haciendo por agua. Tú sabes que si pones aire acondicionado gasta más gasolina, ¿no? O no lo sabías. Eso no me importa ni tres pepinos. Y la humedad es una cosa terrible. De hecho, yo me estoy llamando el carro pequeño, el Canry, y resulta que tiene asientos de cuero. Y eso no va a que ya vayan como si te metieran la red. Lo que pasa es que un carro más pequeño, esos carros, ese motor... Pero un carro es un carro grande, Marcano. Un carro es un carro grande. Sí, señor. Yo tengo un Honda Accord, yo tengo un Honda Accord, y un Honda Accord es el tamaño de un carro, y un carro grande. Grande, grande, grande. Es más, te voy a decir una cosa. Mi profesor siempre dice que es más fácil estacionar la Siena que el Camry. El Camry es un carro grande. Sí, es lo que llamamos aquí trompón y culón. Es un carro trompón y culón. Así mismo es, pero fría más rápido. Es decir, por lo menos yo, mi trabajo queda casi que a 10 minutos aquí, 5 o 6 minutos sin tráfico, y cuando yo voy en la Siena, el carro llega caliente al lugar, y yo veo sudando como si tuviera un sauna. En cambio, con el otro carrito, a la mitad de camino ya tú te refrescas, pues, y llegas como bien helado. Entonces, eso es lo que me interesa a mí del carro. Que ande, y que el aire acondicionado funcione bien, y que no esté haciendo ruidos, ¿no? Porque a mí ese ruido, esa tragedia de... Por cierto, hoy salí a caminar y tenía años, años, pero años. Te voy a decir los dos años que tengo aquí. Apenas salimos, es un venezolano recién llegado, lavando el carro por dentro del motor. Entonces mi esposa me comentaba que eso, una vez alguien, el hermano sabe mucho de eso, que eso no es recomendado. ¿Te acuerdas que en Venezuela te lavaban el motor por dentro, no? Eso... Con gasoil, claro. Con gasoil. Ajá. Aquí eso no se hace ningún servicio de carro. No lo recomiendan, depende del carro, hay que hacerlo con mucho cuidado, no habitualmente, eso se puede hacer cada tantos años. Si tú tienes un motor que está muy pegostado. Sí, un motor que está... Ah, con razón. Con razón, porque aquí eso no lo ves, ni te lo ofrecen como servicio, ni nada. Pero no, porque además recuerda algo, Alejandro, eso se hace mucho acá en Venezuela porque son carros viejos. Entonces, un carro que tiene 20 años de recorrido, este, el motor algo, y si tiene botes de aceite, fíjate clase de mecánica, el carro va a empegostar, el motor se va a empegostar por los lados, va a haber cosas, va a acumular residuos, y la gente tiende a lavarlo para que el motor quede bonito, y también para no tener esa, o sea, para evitar que, incluso a veces se hace, se hace para ver los botes, a veces tú tienes que lavar un motor para ver por dónde está fugando aceite, para corregir, para hacer el trabajo de corrección, de poner una empacadura, una estopera, para que no bote. En Estados Unidos, no, en Estados Unidos no lo lavan, Alejandro, porque allá la gente tiene un carro, que lo más viejo que debe tener un carro es 2015, 2016, entonces... El mío, después de la crisis económica esta, de que empezó la pandemia, y los recortes de obra, no sé qué cosa, nosotros cambiamos el, y que yo caí un hueco y rompí el, en un CSR, este, y sacamos un usado del concesionario del 2017, entonces parece... Claro, entonces tú no, un carro de 2017, ¿para qué le vas a lavar el motor? A nosotros es viejísimo, pero para ti debe ser... No, no los hay, aquí hay muy pocos, Toyota de 2017, se ven, pero son muy caros, y muy pocos, pero entonces tú un carro que tiene cuatro años, ¿para qué le vas a lavar el motor? Ese motor está nuevo, ¿no? No tiene que tener bote. Lo mejor de todo, Neomar, era que era con jabón, yo digo, ahorita tú que me estás hablando de, el tema, yo creo que la mayoría de la gente que trabaja como invierte, porque limpiar eso se lleva 12, ¿no? O que lo hagas un sábado, pero oye, es lunes, un lunes, claro, aquí también la diferencia es que tú puedes trabajar aquí, los horarios no es de mañana hasta las seis de la tarde, aquí hay gente que trabaja de madrugada, hay gente que trabaja de las seis de la tarde, trabaja de noche, es decir, aquí los horarios es por hora, y tú consigues trabajo a cualquier hora del día, ¿no? Claro. Y entonces tú no puedes condenar a la gente porque está haciendo, pero cuño, ir a trabajar, imagínate que ese hombre vaya a trabajar en la tarde, después ya hace tres horas limpiando un motor para ver lo que, para abrirlo y admirar, qué lindo el motor todo por dentro. Al menos que fuese a vender, al menos que fuese a vender el carro, no, hay muchas explicaciones, va a vender el carro, este, es, hay gente que se enamora mucho de los carros, a mí me pasa, y entonces lo quiere tener como un bebé, este, hay gente, ahí lo va a venderlo, o hay gente que es venezolana, y tiene manías de venezolano, los venezolanos lavan, esa cosa lava el carro, y el motor es venezolana. Estoy rodeado de venezolanos, estoy segurísimo que es manía de lavar, porque hay una casa donde están, tiene dos ranch rogers, entonces las cuidan como unos nenes, entonces dice mi hija, cuando yo voy a trabajar, ese hombre los limpia por fuera, los limpia por dentro, los pulen, entonces yo digo, bueno, a veces sin condenar, pero digo, ¿será que esta gente es materialista, si es extremo que le gusta? No, quieren cuidar sus cosas. Ahora, mira, volvamos al tema político. Mira, ¿tú te imaginas vivir? No, 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 está bueno, porque además me gusta, me gusta esta conversación sobre carros, por cierto, sigo buscando un Mercedes B en W124, en Venezuela, en Caracas, si lo están vendiendo, está bueno, aquí tienen un posible comprador, mmm, creciente, de entre el año 86 y 95, eso es lo que estoy buscando, está difícil, lo estoy buscando, si lo que, si lo que, aquí lo voy a contar, lo voy a contar, por ahí salen algunos, vamos a ver, mira, ¿qué te iba a decir? Tú te imaginas vivir, Alejandro, ¿cómo estarías tú viviendo en una situación en la que tienes que hacer 14 horas de pechar gasolina? No puedes hacerte, descuadra la semana, tú no puedes trabajar, o sea, ya la gente no puede perder ese tiempo en eso. Mira, es que, Neomar, la razón, vuelvo y te lo repito, aunque no lo crea mucha gente, la razón de nosotros venir, la persecución, etcétera, pero cuando ya nosotros sentíamos que el país estaba desgastado, aparte de eso, ya nosotros hace 12 años, cuando nos vinimos, era que entonces había, que va a haber un golpe que hay que comprar, entonces había escasez de azúcar, había escasez de leche, entonces, claro, nosotros tenemos la facilidad de que trabajamos en Globusión, tenemos muchos amigos conocidos, como les debe pasar a ustedes, en la radio, tenemos muchos conocidos, gente que lo quiere a uno, no, yo te guardo una lechecita, pero al final a ti te va desagradando, porque entonces cuando tú vas entrando, entonces te tienen guardado una caja de leche, ves una gente suplicando con una lata, una lata, ¿no? Una lata, sí, porque en Karupa no se dice pana de leche, a mí a veces se me sale el Karupanero, este, y la gente no entiende que es una pana de leche, una lata de leche, entonces tú dices, te sientes hasta como miserable, ¿sabes? Porque tú te estás llevando seis y aquella persona da pena, da pena, da pena, dolor, da pena, entonces tú te vas sintiendo como miserable, y la culpa de esa miseria no es tuya, entonces eso, los colegios, entonces todo era un rogar, todo era un pedir, yo recuerdo que, oye, Alfredo, Alfredo, que era el chofer, yo no sé, creo que eso lo haga, sí, sigue siéndolo, ¿no? Este, yo tengo mis cosas con su lo haga, pero la gente que trabajó ahí, yo las quiero, Alfredo, que era, ellos me llevan, el chofer de Rabel, nos llevaban los carros a llenar de gasolina, entonces uno no hacía eso, esos encuentros, porque era gente a la que uno quería y uno tenía empatía con ellos, y fuimos compañeros durante muchos años, este, gente muy, muy buena, muy noble, entonces uno tenía esos privilegios, pero esos privilegios no eran para siempre, ellos también están pasando necesidades ahora en Venezuela, ellos están dentro de Venezuela, entonces es terrible. Eso es lo que a mí más, no, eso, exacto, Alejandro, eso es lo que a mí más me desagrada y me da, como decimos nosotros, corte o me da, me da pena de aprovecharme de alguna, porque efectivamente a uno en esta, como una persona pública, o sea, que lo conoce más allá de la puerta de su casa, hay gente que trata de hacerte un favor y dice, no, yo te meto en no sé dónde, yo te, yo te adelanto la cosa, a mí no me gusta, porque yo pienso en el otro, y yo sí, o sea, él me dice, no, no te pente el que dirán, no, pero a mí me da dolor con la, o sea, a mí no me gusta porque la gente. Eso es decencia, eso es un dolor, eso es decencia. Y es una, no, y es una sensación tan incómoda, Alejandro, cuando tú, cuando estoy haciendo eso que siento como que estoy perpetrando un crimen, que a mí no me, no me, no me cuadra, y yo no hago nada de eso, porque yo pienso en el momento cuando yo estoy pasando y el otro tiene cuatro horas, no, a mí no me gusta eso, hay gente que no le para, bueno, una vez yo traigo una bomba en una cola de estas de gasolina, y pasó un tipo, ya yo estaba por llegar, estaba en la entrada, después de tres horas, una cosa así, y el tipo se me para al lado con una camionetota, en una Toyota, pero claro, no es tan nueva, pero es de esas que son caras aquí, de las que aquí venden carísimas, una Forerunner, y él me dice, el tipo se me para así escrupulosamente, me mira, un típico, un estúpido, un gafo así, ah, el Toyobodo clásico, y me dice, chamo, este, me meto ahí, y te pago, yo, ah, me meto ahí, te pago, o sea, ni le, es que ni le dije, no, ni cuánto, ni le notas, loco, anda para atrás, le digo, anda para atrás, yo no, hay gente, hay gente que le encanta esa vaina aquí, o sea, le encantan, porque claro, y se sienten, yo siento que es como una especie de fetiche sexual, que les excita esa vaina de meterse en una cola, yo no entiendo eso, porque yo, a mí me da pena, horrible, horrores, o sea, es que no es que el tema de pagar, o de que me cueste 20, 30 dólares, 50, es que uno le da pena ser lo indebido, verdad, a mí me da como, o sea, a mí me, pena, a mí me, yo impundo, no, pero cómo yo voy a hacer eso, eso me, uy, no, no, me da una pena terrible. A veces nosotros andamos en el carro, y vamos tras una noticia, tú sabes que generalmente yo me gastamos a hacer los sucesos, y aquí hay unas, unas trancas terribles, ¿no? Y el camarógrafo bueno, decide, va, pasa la policía y pasa, mira, yo me expundo dentro del carro, porque como dices tú, un poquito, y el carro va a identificado, entonces uno te, entonces yo como que me pongo los lentes, como que agarro unos papeles, así como que estoy, como que yo no fui, es él, yo no soy, pero bueno, se hace, porque lo hace, porque para eso te cita la prensa, la policía, mira, está ocurriendo tal suceso, y tú vas detrás de ellos, oye, pero la gente que está haciendo es feo. Da pena, ¿verdad? Da pena terrible, da pena terrible, mira. Como pena, exacto, como pena es el hecho de que el tiempo sea tan corto, bueno, se nos acabó la primera parte. Aquí hablamos, aquí hablamos bastante, casi que me. Oye, sí, me fue el tiempo volando, se nota que me gusta el tema de los carros, y me ayudaste con ese comentario. ¿Ah? Somos chismosos. Somos chismosos. Mira, bueno, hasta cuñe publicidad, recuerden, Mercedes Benz, estamos en búsqueda de un Mercedes Benz. No, pero no me vayan a venir con las cosas esas, Leosénez García, que tiene dos, no, 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 yo no quiero nada de esas cosas de, es un Mercedes clásico, el modelo se llama W124, es un cuadradito, de los, del que salieron entre el 86 y el 94, el 300E. Estoy dando todas las señas para que la gente lo busque. La gente sabe, los que me siguen en Instagram saben cuál es, que yo pongo ahí la foto. Mira, y te va a aparecer, mira, hay gente fabulosa, yo en estos días necesitaba por el tema de la alergia, fíjate que estaba moqueando, este, y de eso, uy, se me cayó mi arcángel, no me había dado cuenta. Este, mira, se me cayó mi arcángel. No, no puede ser, Vale. Sí, no, pero es que yo creo que moví alguna luz y no me había dado cuenta de lo que se había caído, pero bueno, me acompaña aquí. Me recomendaron quinchoncho, entonces tapatí, no se encuentran aquí en Venezuela, en ningún lado, en Estados Unidos, peor, sino en Venezuela y pagando en dólares, 30 dólares por un fraco. No, te están robando, te están robando. Ah, pero a mí, a mí. No vale eso, eso lo venden en Farmato, es más, yo te las puedo comprar, la cosa es con quién te las manda. Ya, no, espérate, óyeme, lo puse en mi grupo, que a ti también te debe haber llegado quinchoncho, dos potes, tú no sabes la cantidad de gente que me ha apoyado, ya me la ha comprado, me la va a traer, gente, es decir, eso es lo que uno disfruta y yo creo que es un beneficio más grande que uno tiene en esta profesión, que tiene gente que lo quiere, que es capaz, mira, una gente de España, ya me compré un fraco, de Panamá, de Venezuela, esta mañana Soli, mi vecina, de toda la vía en Santa Paula, yo te los compro, entonces les pregunto el precio, no, entonces yo busco con quién mandarte, esa es la solidaridad, así que tú vas a encontrar. Valen como dos dólares. Regalado. Valen como, no, no, regalado, no, yo no lo estoy pidiendo, sino que es que los carros, es un carro difícil de conseguir, no porque sea una cosa exótica, sino que claro, aquí la marca no tiene tanta, tanta presencia y es un carro que lamentablemente le quedó como herencia, porque ya es viejo, le quedó como herencia a muchos chamos y los chamos agarran esos carros o los desarman o los venden o se cansan porque son carros, tú sabes que yo soy viejo, Marcano. Sí, 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 es un carro que no es un carro deportivo, es un carro que tiene una, tiene una elegancia de señor, entonces bueno, ese es mi carro de los sueños, para los que no, no sabían, ya lo saben. Se acabó, se acabó esta parte de el episodio de Signombre, en la segunda parte podemos, o pueden ustedes seguir viendo esta conversación tan interesante sobre mecánica automotriz y otros aspectos. No, no tengo algo, voy a revelar algo ahí, estoy buscándolo aquí para mi parte, pero bueno, búsquelo. La parte de gasolina y de diésel, vamos a hablar de las cosechas. El diésel es importante también lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a despedir acá, acá abajo, en el enlace de la descripción les queda justamente el link para que ustedes vayan al canal de Marcano y vean la segunda parte allí. Nos reencontramos en esa segunda parte y la semana próxima. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!